Este es tu sentimiento, Héctor Farfán Canales, con la clase andina y tu amiga Magda, la voz sensual. Borracha, todos los días borracha, borracha hasta caer de borracha. Música ¿Quién sabe del dolor que lastiman al corazón? Si como es para olvidar los engaños de ese amor. ¿Quién sabe del dolor que lastiman al corazón? Si como es para olvidar los engaños de ese amor. Música Nadie sabe del dolor que uno siente. Brinda esa copa, Andrés Navarro y Maribel Juntiveros. Y nos vamos a Pichari y todo el brai querido. Música Borracha, todos los días borracha, borracha hasta caer de borracha. Música ¿Quién sabe del dolor que lastiman al corazón? Si como es para olvidar los engaños de ese amor. Música Esa vueltecita, Pavel, Giovannita Narváez. Para ti, Moisés Paiva y Melisa. Félix y toda la familia Vila Taipe. Música Para los hermanos. Mauro, Marcelino, Mariano y Demetrio Amado. En Malvinas, bailando, bailando, bailando. Con la clase andina y tu amiga Magda. Música 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 Música